¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros son los deseos de Joan Andújal y Soy Youtuber. ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, 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 jo! El equipo que ve de informativos se trasladó el día de hoy al Club Deportivo y Cultural de San Carlos donde el gobierno realizó el lanzamiento del Bono Navideño una iniciativa del presidente Luis Abinader que busca acompañar a las familias en esta época navideña Esta actividad fue encabezada por la gobernadora Jacqueline Fernández ¡Veamos todos los detalles! Buenas tardes nuevamente Gracias por estar aquí en esta actividad en este inicio de Navidad que el señor presidente ha querido traerle al pueblo de La Romana al municipio de La Romana Esta actividad se está haciendo simultánea en todo el país Hoy el señor presidente está en el Mauricio Valle y cada uno de sus ministros y directores están en las diferentes provincias acompañando lo que es el inicio de la Navidad y lo que es el lanzamiento de lo que a ustedes más les gusta ¡El Bono Navideño! Este bono que ha venido a dignificar a la clase media de nuestro país ya no hay que empujarse ya no hay que aguantar ¡Sol! porque el presidente que tenemos un presidente que es demasiado detallista un hombre increíblemente detallista ha pensado que con una simple tarjetita usted puede comprar lo que usted quiera y que ya no hay necesidad de que usted vaya a hacer fila por una cajita que a veces no tiene ni siquiera lo que usted quiere de verdad que nosotros debemos tributar un aplauso al señor presidente y de la clase más empobrecida de nuestro país aquí me acompaña déjame saludar a doña María doña Margarita Moreno los pastores gracias por estar aquí como ustedes no se imaginan el diputado que nos acompaña a la autoridad del partido a todos de verdad que esto es una actividad representativa ha sido bien y representativa de verdad agradecerle el nombre del señor presidente y quiero pedir en este momento Laura y yo queremos pedirle un minuto de silencio señores por la muerte del señor amable vecino de nosotros esto no fue que lo quisimos hacer así amable que nosotros montáramos la actividad hoy y esta actividad tenía 15 días montándose para dar el inicio de la nave entonces vamos a hacer un minuto de silencio de pie al señor amable que ha venido a dignificar a la clase media en nuestro país ya no hay que empujarse ya no hay que aguantar sol porque el presidente que tenemos un presidente que quienes de ustedes no han visto un anuncio por ahí han escuchado que le quiero pedir a los niños Jesús la brisita de la Navidad ¿viendo? ¿han visto? ¿no lo han visto? ah ok esa es la brisita de la Navidad del señor presidente que ha querido para este para este país y para este pueblo de verdad que repito el presidente ha dignificado las ayudas en este país y de verdad que nosotros agradecemos hoy les ha iniciado lo que es ustedes verán el primer bono navideño que se va a ver en esta provincia hoy aquí en esta actividad le paso a mi amiga y compañera Laura su director de nuestro ser y madrina de esta provincia aquí mandamos un saludo a Nene que es el padrino de esta provincia también bueno Jackie yo me siento súper orgullosa de estar aquí representando al ministro Nene Cabrera que se ha hecho padrino y papá yo quiero un aplauso para Nene Cabrera que se mudó junto a su equipo entero durante el ciclo Siona para colaborar con todos los damnificados todavía Propel sigue ayudando a la provincia y la que le han testido y siempre Nene y todos nosotros vamos a estar aquí para lo que nos necesiten pues resulta que el bono navideño yo me puse feliz cuando Nene me dijo te toca acompañar Jackie hoy y yo dije no ya me cambié y aquí estoy porque hoy empieza la entrega de un millón seiscientos mil bonos navideños que se van a se van a repartir en el país entero iniciativa del presidente de la república y para que ni que no lo sabía aquí entre nosotros el creador de el que yo quiero traer un aplauso para él él fue el que creó el que dejáramos las cajas atrás y que llegara esta tarjeta que va a dignificar a cada una de la familia mil quinientos pesos en una tarjeta y usted lo puede consumir en el establecimiento que quiera no hay bebidas alcohólicas pero si podemos de ahí tener nuestra cena navideña digna es decir que nada felicidades feliz navidad que en vez de la navidad que a mi me encanta esta época y un aplauso para el presidente de la república que la verdad que este es el gobierno del cambio felicidades un aplauso para la ley cabrera donde anda que era un calentito un suelto para los compadres de la ley cabrera de nosotros para sonar cosa para que creciamos para aquí uno dos dos un aplauso para los estudiantes un aplauso para la ley cabrera la 10 primera mesa una dos tres ocho cinco seis siete ocho nueve ya está un aplauso un aplauso la 10 primera mesa por favor la 10 primera mesa vamos 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 Música 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 Música